Bienvenidos amigos a un nuevo video, estamos jugando Little Nygmars o Pequeñas Pesadillas para los que no hablamos mucho inglés Podemos jugar como un niño o como Six, que es este personaje que tiene un impermeable amarillo y que creo que es el que más se reconoce Pero antes de iniciar, vámonos con los saludos del día de hoy para Kiro Valenciano y para Matoso A Gracias por ver los videos amigos, si tú quieres un saludo suscríbete y comenta Y aquí comenzamos este gameplay amigos, no sé qué es esto que estamos viendo, se ve como una figura humana ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah sí! ¡Es una señora! Pero bueno, ya desperté, ¿qué habrá sido eso? ¿Habrá sido mi mamá? ¿Qué era? Muy bien amigos, pues recuerden que este juego es de miedo, de suspenso, de terror psicológico Y ahí estamos nosotros, podemos prender un foquito, no, un foquito no, una velita, un encendedor, algo así Ok, me puedo agachar, puedo recoger cosas, ajá, me la llevo, me la llevo, jajaja ¡Ay! La puedo aventar, ok, ok, muy bien, vamos, vamos por acá Muy bien, ahí me agaché, pensé que me había llevado algo, pero no, uy, casi no se ve nada, ¿eh? Casi no se ve nada, ¿a dónde voy? Ok, 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 ahí estoy, ahí estoy, voy avanzando, esquivando esos tubos ¿Dónde estoy? Ya me perdí, ah, ok, jaja, me estaba estrellando, es que no veo nada Ok, 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 a ver Ah, ya, si tengo ahí mi lucecita, no sé por qué no la prendo, jajaja Perdónen, soy muy inmenso, ok, lo quitamos de aquí y ahora nos podemos meter, no veo nada de nuevo Ok, yo creo que ahora sí, llegó el momento de usar nuestra lucecita ¡Ay! ¿Puedo subir acá? ¡Ay! ¡Qué genial! Bueno, ahora sí, usemos nuestra lucecita Me daba miedo que algo me encontrara Ok, a ver No, no puedo escalar, no puedo escalar Ok, seguimos, seguimos Todo esto hay que hacerlo con sigilo Uy, uy, me caí Ok, aquí hay, ¿qué es eso? Unas cajas Eh, un como refrique ¿Qué hice? Me colgué, pero no se abrió, no pasó nada Ok, ok, vamos, vamos Subimos estas escaleras Ahí se ven unas ¡Ay! ¿Qué es eso? Son unas cadenas gigantes Yo soy muy chiquito ¿O qué? ¿O en qué mundo estoy? Yo creo que sí, ¿por qué? Incluso esas puertas se ven súper grandes, ¿no? Ni siquiera como un niño Igual me estoy colgando No pasa nada Muy bien, me voy a subir aquí No puedo Ok, luego Es que cuando ocupo las manos en algo Se apaga mi velita O mi cerillo Encendedor No sé qué lleve Pero se apaga Ok, vamos a explorar aquí ¿Qué es eso? Lo tiré Me lo llevo A ver Si puedo llevármelo Ok, pero vean Les digo Es que se apaga la luz Eso me da más miedo Ok, seguimos Seguimos Ah, ya botamos esa cosa Que no sé qué era Vamos a pasar por aquí Abajito Muy bien, muy bien Un colchón Un colchón todo viejo Bueno, no un colchón Un sillón ¿Me puedo subir? Sí me puedo subir Perfecto No alcanzo nada más Hay una sala arriba Hay una silla ¿Ya vieron? Uy, ahí se veía luz Ahí se veía luz Ok, a ver Voy a caminar hacia la luz Pasa algo si me paro aquí Pase de rápido Ey Ey, véanme Estoy aquí No, no pasa nada No pasa nada Ok Muy bien Ahí arriba del colchón Ahí se ve Se ve un espacio Vamos a ver si puedo subir por ahí Hay algo más aquí abajo Creo que nada Así que vámonos para arriba Vámonos para arriba Y luego Ey, esta es mi cama Puedo saltar Ah, se ve polvo Desde cuando está ese colchón Ahí arrumbado Ok Es momento de irnos Ay, no puedo A ver, a ver Eso, ya pude Muy bien Ay, vamos a que luego, luego Ah, no caí en el colchón Si hubiera sido en la vida real Estaría Hoy Ya vieron ahí Se ven unos pies Una silla Eh, no creo que ese amigo Este Muy vivo, eh Dios mío Bueno, no importa Ok Vamos a ignorar todo lo que estamos viendo A ver Eh, me quería colgar de sus zapatos Ja, ja, ja Pero no se puede Mejor me llevo la sillita Ah, y hay una manija Eso me va a servir Me va a servir Vamos, vamos, vamos Esto está medio Medio tenebroso, eh ¿Por qué habrá Hecho eso? Esta persona que está ahí Muy bien Uy, no veo nada Yo me voy aquí Ok, ok Vamos a cerrar Vamos, vamos, vamos Afortunadamente Pues creo que no hay enemigos Solamente es ir Eh, resolviendo estos Acertijos Pero nada más Aquí hay un refri Ok Me imagino A ver Que puedo subir por acá Ay, casi me caigo en la taza Ay, ahí no salgo No salgo Muy bien, muy bien No llego No voy a llegar acá No, 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 no Y luego A ver, veamos Quiero abrir el refri No, no se pudo No se pudo Me acerqué Y no se puede Ok, y de este lado Tampoco hay puerta ¿Hacia dónde tengo que ir? Ay, no veo nada Eh, usa muy bien Este juego La iluminación, eh Eh, no te ilumina Todo el área Tu, eh, tu cerillo Tu velita Tu encendedor Porque en la vida real Así sucede Nada más te alumbra Un cachito Enfrente de ti Pero vean Te das la vuelta Y ya Aparte que ya lo apagué No se ve nada Ok Ya me cansé De explorar aquí No encuentro la salida No puedo jalar esta lámina Creo que Definitivamente Algo tengo que hacer Ahí en el refri Porque vean No, no, no puedo hacer nada Quise meterme por ese huequito Ok, vamos Yo creo que Yo creo que aquí A ver Ah, vean Era abajo Y yo quería abrirlo Desde la puertecita Tiene varias repisas Así que yo creo Que podemos escalar por ahí Vámonos Eso Ah, vean Aquí está esta tabla Ahí podemos pasar Subimos Aquí hay otra tablita Este juego es entre Resolver Algunos puzles O sea Unos Ay, que cayó Ay, ay No sé que sea No sé que sea Eso sí me espantó Es entre resolver Algunos rompecabezas Para seguir avanzando Sigilo Ay, siguen cayendo Esas cosas Eso sí me dio miedo Eran como unas babosas Como unos gusanitos ¿No? A ver Aquí hay una palanca Ay, puedo pasar Que genial Es también parte De parkour Porque tienes que ir saltando Tienes que ir subiendo Y luego A ver, a ver Ahí está cerrado Con tablas ¿Será que? A ver Por aquí No hay nada Me voy a acercar Y voy a ver Si puedo quitar una A ver No A ver Ay, no No, no puedo escalar Escalar no puedo Entonces A ver Veamos No, definitivamente No hay nada más No hay algo más No me puedo subir A esa llave No puedo abrir De este lado Y ahora Pues vamos a ver Ay, sí, sí, sí A ver Esta hojita No, tampoco Ahora sí Vamos a intentar Jalar acá Una Dos Y Ay, me caí Está divertido Tenebroso Pero divertido Muy bien Ay, 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 ay ¿Vieron? Fue un duende Fue un duende Ah, me espantó Ja, ja, ja Ya no está A ver Ay, no, no, no Me caí, me caí, me caí ¿Qué pasó? Ok, ¿en dónde estoy? Ahí se ve mucha grasa Mucho aceite No sé qué sea Vamos, vamos, vamos No, no No Me están comiendo Eran esos gusanos No Me comieron Bueno Ya reaparecimos Yo me voy a ir despacio Sigo sin ver Nada No veo nada No quiero prender mi luz Ay, voy a ciegas Voy a ciegas No veo nada Medio Se ven unas cosas Más oscuras Que otras No es que se vea bien Ok Ok, yo sigo Lo que no quiero es encontrarme Esas cosas Porque me van a matar De nuevo Ah, por fin Logramos salir Ahora sí Podemos prender Nuestra lucecita Saltamos Sí, genial Muy bien Muy bien Aprendimos que podemos Escalar Y no veo a otro lado A dónde ir Vamos a dejar ahí prendido Me imagino que es como un checkpoint O algo así Vamos a pasar por acá Muy bien Ay, 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 ay ¿Vieron? 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 Era el duende de nuevo Me espantó Me espantó mucho Ok Vamos a pasar por acá Despacito Despacito No se cayó la tabla Qué bueno Pensé que eso iba a pasar Subimos las escaleritas Ok Vamos Con calma Con calma Aquí hay dos caminos Ok Encontré este Y me voy a ir por este Ya no voy a ningún otro lado Ahí me imagino que tengo que saltar Se ve un hoyo Vamos Una Dos Y tres Sí, 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 sí Lo logramos Lo logramos Ay, no se ve nada No se ve nada Le tengo que aumentar muchísimo el brillo a esta cosa después Vamos Ahí Es un espejo Yo pensé que podía pasar Ok, ok Seguimos Seguimos No, no, uy Han dejado de caerme Un pasito más Y me caía Seguimos Muy bien Muy bien Vamos por las tablas Vamos por las tablas Ok Aquí hay una manivela Eh Se abrió una puerta Y A ver Ay, se cerró Ja, ja, ja Entonces Por aquí debemos Este Abrirla Y correr Una, dos, tres Corre, corre, corre Saltamos Oh, sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Uy, apenitas Y logré pasar Ok, aquí hay un foco Esto se ve muy misterioso ¿Qué es esto? ¡Ay! Salió el duende Casi Me muero Casi me doy un infarto Amigos Por Dios Por Dios Eso sí Necesito recuperarme Ja, ja, ja Muy bien, muy bien Seguimos, seguimos De verdad me espantó mucho Ese duende Ok Uy, me hago chiquito Me hago chiquito Ay, arriba se ve alguien Arriba se ve alguien Está arrastrando una caja Bueno, ya estamos escalando aquí Por unas toallas Unas sábanas Unas cobijas No sé qué sean Pero bueno Vamos, vamos Vamos a atravesar por aquí Y si pasamos Esa es la ventaja De estar flaquito Ok Prendemos nuestra lucecita Aquí tenemos otra lámpara Que vamos a prender Seguimos Una puerta No hay nada complicado En este mundo Uy, ¿qué es eso? Ah, es papel Muy bien ¡Ay, ay, ay! Una rata, una rata Ja, ja La vieron Estaba allá arriba Vamos a cerrar No quiero que nadie me interrumpa Aquí mientras estoy guisando ¡Ay! Vean, vean Ahí hay una palanca Voy a jalar Esto que no sé qué sea Ah, la caja de papeles Ok Y a ver si puedo saltar Desde acá ¡Ay! Corté la luz Corté la luz Yo me voy Yo me voy Yo me voy Creo que estas rejas Tenían electricidad Así sonaba Yo me voy Yo me voy Yo me voy No veo No me interesa nada ¡Ay! Choqué con algo Vamos, vamos, vamos Ok, un jueguito Vámonos Antes de que se reactive la luz Vamos Vamos Ah, choqué, choqué, choqué Muy bien Logramos pasar Logramos pasar Aquí hay unas puertas No me gusta Siento que alguien va a abrirla Siento que alguien me va a ver Ok Vámonos 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 Pero no puede ser Un barco Uy, una cama También está ahí Todo tirado ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! Sentí que me estaba como Quemando con esa luz Voy a correr Voy a correr Voy a correr Si llegué Si llegué Si llegué ¡Ay! No, no, no Pensé que era el que se había quedado parado Es un muñeco Pero como que sientes que te quema Siento que no podía ni moverme Ok Vamos Uy, no hay paso por abajo Ahora sí tendremos que escalar Así que vamos por acá Pero no llego Bueno, a ver Un saltito ¡Ay! ¡Ay! Llegamos, llegamos, llegamos ¡Ay! La lámpara me seguía molestando Pero ya vieron que es un ojo Sí, es un ojo Esto está muy raro Esto es muy Illuminati Vamos, vamos De este lado De este lado Sí podemos pasar Pero de este lado También se ve aquí Varias puertas A ver Vamos a tomar este lado Vamos por la izquierda Podemos ¡Ay! Me caí Me tropecé ¿Podemos llegar a algún lado? ¿Podemos llegar? ¿Podemos llegar? Creo que no No, no se ve nada Vámonos por la derecha de nuevo Esto solamente es un pequeño laberinto Me quieren confundir Vamos, vamos A ver, aquí No se puede abrir Pensé que se podía Vamos a atravesar esta puertecita Uy, 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 uy Uy, escucho algo Sí, ahí viene Viene algo No es alguien Amigos, ¿qué es eso? Está horrible Tiene unas manotas Ay, no, no, no No sé si me pueda ver Si prendo mi lamparita Siento que me está buscando Siento que me está buscando Viene de este lado Yo voy a correr Yo voy a correr Yo voy a correr Vamos, vamos, vamos No, no, no Voy despacito Vamos despacito Ay, ya choqué Aquí hay algo Vamos Estoy rodeando esa cama No quiero prender mi luz Obviamente Porque siento que me va a atrapar Vamos Ya no me sigue No me sigue No me sigue Perfecto Llegamos aquí Ay, me siento a salvo No sé qué era Estaba muy chiquito Tenía unas manos grandotas Tenía una cabezota Muy bien Pues no se ve más camino por abajo Así que tenemos que escalar un poquito Vamos subiendo Vamos a saltar esta repisa Ah, choqué Una, dos y tres Uy, me quedé colgado Muy bien Otra vez Tenemos que saltar en diagonal Oh, llegamos Ahora vamos a meternos en este huequito Que es como de ventilación Vamos, vamos Ok, vamos, vamos Despacito Despacio Ay, ahí hay una reja Qué bueno que no se cayó Yo ya no confío nada en este juego, eh Siento que algo que pisas te caes Vamos Ay, está muy alto No, no sufrí daño Ay, vieron, vieron Pasó algo No sé qué era No vi No vi si era un ratón Eh, no sé Otra vez Ah ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué me pasó? Le se agarra Ay, ay, ay Salió algo Ay, casi me muero Creo que era una cucaracha No vi Vamos, vamos, vamos Vamos de nuevo Vamos No, ¿qué me está pasando? Me voy a morir Me duele mi panza No sé No sé qué tengo Vean, ya hasta se va agarrando el estómago Muy bien Vamos a subir por acá Vamos a subir Ajá Ay, que me como Una rata No, otra vez No puede ser ¿Qué, qué, qué? Ahí, ahí se ve alguien Se ve alguien Está comiendo Me está dando miedo esto, eh Es un niño Ay, me aventó un pan Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Me lo como? Ah, sí, sí, sí Qué genial Muchas gracias, amigo Me has salvado No sé quién seas Me imagino que puedo rescatarte Pero te rescataré, amigo Lo prometo Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video, amigos Voy a dejarlo guardado En este punto Para recordar Cuando el niño me salvó la vida No olviden suscribirse Dejar un like Comentar Compartir Seguir viendo los videos del canal Para seguirme apoyando Y si quieres un saludo Comenta Y nos vemos en la próxima, amigos Cuídense mucho Y bye ¡Suscríbete al canal!